Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que todo bien, espero que se encuentren bien de salud y pues que estén llenas de bendiciones, ¿ok? Ahora les traigo un maquillaje que es una colaboración que me invitó mi amiga Noemi esto lo estaba haciendo con varias chicas en la cajita de información como siempre les dejaré los links de las chicas que están participando y esta es una recreación de este maquillaje y pues así es como más o menos me ha quedado a mí y chicas, si les gusta y si les interesa saber cómo lo hice paso a paso, pues quédense a verlo Besitos Ok nenas, primero que nada yo voy a estar colocando lo que es el corrector para limpiar nuestras zonas para que se nos miren un poquito más claras Ahora de mi paleta Naked 2 voy a estar utilizando el color Foxy poniendo un poquito de tape en el final de mi ojo que vaya con el final también de mi ceja Así Voy a estar colocando este café que este café yo lo utilizo para para mis cejas pero yo voy a estar agarrando un poquito de ese y lo voy a estar poniendo como un color de transición en la parte de acá de nuestro ojo Luego con cualquier brocha o la que ustedes tengan voy a estar agarrando nuestro color Foxy y yo voy a estar haciendo esto con una raya así, como un delineado para que se nos haga más fácil y no lo vamos a traer hasta acá porque esta parte la vamos a dejar limpia lo vamos a traer hasta acá pues hago esa línea para que se nos haga más fácil pero ahí ya como ustedes quieran y ahora con nuestra brocha de difuminar voy a hacer esto voy a difuminarlo un poquito a que nuestro color se nos vea no se nos vea este quiebre y así mismo voy a seguir retocando nuestro color y de igual forma vamos a seguir difuminando voy a seguir difuminando mis colores más o menos así luego en la parte del hueso de nuestra ceja vamos a poner un color clarito para que nos ilumine y voy a estar poniendo esta que es de Avon ahora yo esta parte voy a estar haciendo esto para que no por lo negro que cayó allí y voy a estar colocando y un poco también de esta colocamos nuestro delineador yo voy a estar colocando este en gel ustedes pueden hacer el delineado como ustedes quieran ya sea grueso como ustedes quieran en la parte de aquí yo voy a estar sacando lo que es esta esta colita pues solo se quedan fijas a mi me cuesta hacerlo todavía chicas pero ahí voy más o menos así voy a agarrar mi espejo para poderme para poderme guiar un poquito mejor más o menos así ya pues ustedes la arreglan y yo voy a estar también delineando con la misma con el mismo delineador de gel por el lado de adentro mis cejas este que ya se quebró voy a estar poniendo un poquito por el lado de abajo nada más poquito así y como pueden voy a quitar ahora este el tape de verdad chicas no duele esto y pueden ver que ahí quedó nuestro ojo ya bien delineado la parte de abajo yo también voy a estar poniendo pegadito a las pestañas un poco de negro también del delineador para que les quede bastante pegado a nuestras pestañas y ahora yo voy a estar arreglando mis cejas un saludo a jessica mezquita besitos amiga te voy a enseñar como hago mis cejas bueno les voy a enseñar a todas pero jessica me dice que no le enseño como mis cejas pues le digo que todavía me cuesta mucho yo uso este de revlon color stay este que este es una cera para pegar las las cejas porque mis cejas son medio así mis pelitos entonces esto yo lo uso para que quede bastante pegadita y pues yo lo que hago la verdad como les digo chicas yo todavía me cuesta hacerlas trato de que me queden bastante topaditas como ven y ahora agarro mi este color color café este trae este trae este pincelito que echa así su bien no y trato de que no quede mucho exceso de y lo que hago es ponerlo nada más acá así y como pueden ver queda una rayita ahí y esa rayita es la que yo uno acá con mis pestañas con mis cejas perdón así y así mismo la sigo haciendo a modo a darle un a darle un estilo a mi ceja que mi ceja es media loca chica que a veces ni me quedan iguales y pues así es como le hago y de ahí relleno poquito a poquito voy rellenando y de la misma forma dándole dándole el mismo diseño o si no el mismo pero por lo menos parecido porque la verdad que nunca me quedan iguales así y ahora lo que hago pues es pasarme el ahora lo que hago es peinármelas un poco con esta brocha con estas cositas la peino un poquito siempre dándole el mismo estilo ya ven no es nada del otro mundo y ven que si quedan más o menos pero ya no le hago más porque si no me las dejo así de pareja así mejor es mejor que queden así más o menos parejitas aunque no siempre me quedan iguales la verdad ok así es como hago yo mi ceja y ahora pues voy a estar colocando limpiando nuestras zonas de abajo voy a estar colocando mi corrector ustedes pueden colocar el corrector que quieran yo utilizo este de New York Color me gusta bastante es bien ligero y tiene tiene cobertura también utilizo este otro de la marca Hair Candy también es bueno me gusta mezclarlo con este otro que con este con este que me estoy poniendo ahorita también es bueno pero este tiene mucha cobertura ¿ves qué? tiene bastante cobertura si no lo si no lo sabemos difuminar bien pues vamos a quedar todas manchadas chicas todas blancas así que es de saberlo difuminar bastante bien y así mismo van cubriendo los a mí me gusta cubrir mis manchitas con con este corrector y cualquier imperfección que ustedes tengan y ahora voy a estar colocando mi base y ahora voy a estar colocando mi base que es esta de Cover que ya saben ustedes que es la que yo utilizo colocando mis polvos translúcidos como que me miro muy china así con este maquillaje con un poco un poquito nada más de lo que es nuestro color café cuando me recuerdo el hair candy también ya voy a quedar pura pegacita y ahora en los labios yo voy a estar delineando los yo voy a estar usando este delineador que es de la marca crayon oriental dice no sé no dice el color chicas tampoco disculpen pero es este de este color así como un color y ahora voy a estar colocando colocando de mi máscara pestañas por arriba y abajo también ya que ya coloque mis pestañas chicas pues si ustedes quieren pueden pasar una capa más de delineador y una capa más de su maquillaje yo así lo dejaré y pues así es como quedó este maquillaje chicas espero les haya gustado y se hayan divertido como yo también lo hago y pues como les vuelvo a repetir no soy ninguna experta en maquillaje ni trabajo en eso ni nada nada más lo practico en mí y trato de pues hacerlo nunca digo no puedo porque sé que todas podemos chicas todas podemos maquillarnos asentarnos aunque nos tardemos un mundo como dice mi esposo pero todos podemos así que espero y pues ustedes también lo traten de hacer y pues las quiero mucho gracias besitos a cada una y gracias a todas aquellas que se han suscrito a mi canal Dios la bendiga